Estoy muy triste Besarte, de no tenerte entre mis brazos Que cruel condena De no besarte, de no tenerte entre mis brazos Que cruel condena Que cruel condena ver tu retrato en el cuartito Donde mis manos te acariciaban Hasta en mi sueño veo tu imagen, oigo tu voz Pero despierto y tú no estás Por eso quiero en la cantina Matar mis penas, matarme yo Por eso quiero en la cantina Matar mis penas, matarme yo Estoy muy triste Tengo una pena Estoy sufriendo La cruel condena De no besarte De no tenerte entre mis brazos Que cruel condena De no besarte De no tenerte entre mis brazos Que cruel condena Que cruel condena ver tu retrato en el cuartito Donde mis manos te acariciaban Hasta en mi sueño veo tu imagen, oigo tu voz Pero despierto y tú no estás Por eso quiero en la cantina Matar mis penas, matarme yo Por eso quiero en la cantina Matar mis penas, matarme yo Matar mis penas, matarme yo Matar mis penas, matarme yo Gracias por ver el video